¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Oye, buenas noches, alcalde. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Oye, Pablo, ¿qué pasa? ¿Que no me mides? Eh... Bueno, no me mides. Ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho, alcalde. Bueno. Ay, qué maravilla. Oye, qué bien, ¿cómo estáis? ¡Bien! ¿Has venido en moto? 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 Sí, sí. ¡Maravilla! 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 ¿Por qué controla, controla la nieve? Ay, espectacular. Claro, venís muy bien. Como Goku con la nube, pero con la nieve. Como alcalde. Vamos a estar alcalde. Bueno, pues muy bien. ¿Sí? Es una maravilla, la verdad. Es impresionante. Yo siempre he querido conocer al alcalde de Madrid, la verdad. Bueno, eh... No te he contado lo peor. ¿Qué? Cuando llegó a la alcaldía, eh, el primer día abre la ventana y ves cibeles. Y dice, pues empezamos a abrir la alcaldía. Bueno, yo te iba a hacer una pregunta también de tu primer día. A ver. ¿Es cierto eso que se dice que cuando te nombraron alcalde cogiste un forescore diesel del 87 y empezaste a hacer trombos en Madrid Central? No, ¿sabes lo que quería hacer? Cambiar Neptuno por las cibeles, pero no se puede. Eso molaría. Eso molaría. Eso molaría, la verdad. Pero bueno. Sí. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad. Es que vengo de otro... Claro, es que yo le sustituyo de vez en cuando. Sí. Y vengo ahora de un acto, por eso. Pero he venido en moto y no había tráfico, eh. A que se circula mejor que nunca. De maravilla con la moto. A que sí. Ahora, yo tengo un pepino. Ya está claro. Ya está claro quién me las está levantando. Lo sabía. Claro. Aquí en Ligón soy yo. El Ligón eres tú. Ajá. ¿Y cómo os turnáis los actos? ¿Tú qué haces? ¿Los de Ayuso? Yo los de Ayuso. ¿Y entonces cuál es? Pues el de Villacil. Ah, claro. Ya. Pero bueno, él es el que me sustituye bailando al Jerusalema. Es una maravilla. No me digas que no. Mira, mira. Mira, mira. Es extraordinario. Mira, mira. Bueno, es impresionante. Ese era él. Ese era él. Ese sí que era yo, eh. Ese sí que era yo, eh. Ese sí que era yo, lo tengo que reconocer. Pero ¿qué pasó ahí? Pero fíjate que agilidad en el paso, eh. ¿Cómo se ve esa cinturita de avispa que tengo? ¿Cómo se mueve, eh? A ver, aquí parece que está de voluntad. De voluntad no se puede decir que... O sea, de voluntad vas a tope, pero... No, voluntarioso siempre. Total, pero el paso, eh. ¿Qué momento? ¿Qué momento? Bueno, pues que vinieron los reyes. Y entonces, claro, cuando vienen los reyes, oye, si no te has portado bien, pues tienes que hacer lo que te pidan. Claro. A ver si te dejan algo. Hay que ser monárquico, claro. Ahí está bien. Y... Sí, y bueno, ¿sabes lo que pasa? Que eh... Antes lo has dicho tú. Eh... Lo de... Lo de Vox en el... En el gobierno. Sí. Pues no pasa nada. Tú tienes a Will Smith, yo a Ortega Smith. ¿Qué problema hay? Pero él, él más de bailar, él es más de karaoke, eh. Él baila mejor. Él canta mejor, ¿verdad que sí? Yo soy de karaoke. Sí, soy muy de karaoke. Yo iba con amigos a cenar y luego al karaoke. ¿Y cuál te pides? ¿Cuál es tu classic? ¿Cuál es tu classic? Sí. Hey, de Julio Iglesias. Oh, muy bien. Un tío que utiliza pijamas, rayas, canta hey. Es difícil, eh. Esa es difícil, eh. Y luego es un gran futbolista. Le gusta mucho el futbol, pero... No sabes cómo tiran los penaltis. ¿Quieres ver cómo tiran los penaltis? Mira, mira. Bueno, mira. 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 Matapó. Venga. Gol, güey. Gol. Lo aguanta bien, eh. Gol de remate con la cabeza, claro. Claro, es un pase. A mí me gusta siempre jugar en equipo. Claro. Yo centré. Centré. Al niño, vamos. Pero creo que esta historia tiene una segunda parte, porque luego les invitaste, ¿no? Esta historia, sí. Luego invité al niño y a sus padres a Cibeles. Y a Agujero Castillo. Y a Agujero Castillo. Entonces, no. Y entonces... Entonces, incluso, le regalé un balón. La cara de terror del niño cuando me ve con un balón. Pensando, este vuelve a darme el pelotazo. Ay, qué maravilla. Es la cultura de pelotazo. Te digo una cosa. O sea, no pensarían que uno del atleti iba a meter un penalti. Eso, bueno. Es imposible. Ay, 92. Hemos pasado muy deprisa por un tema. Yo me puedo poner cómodo, ¿no? Sí, claro. Me voy a poner la clara que ya estamos aquí. ¡Ah! ¿Y a este por qué no le pedimos? A este también habría que medirle. Este va a dar muy mal. Este va a dar mal, ¿no? Este va a dar mal, ¿no? Va a dar muy mal. No, ha pasado una cosa que ha pasado como muy por encima de nosotros. Y es karaoke, hey, y como ha empezado a sonar la canción, me pregunto, ¿los dos alcaldes podríais, por favor...? Bueno, bueno, eso no, eh. Venga, vamos, vamos. Hay que fomentar toda la televisión. No, no, no. No, no, no. Yo soy muy malo, de verdad. Pero tienes... Me estoy jugando la reelección. Julio es colega. Julio... Julio es colega, sí. Sí, hombre. Más o menos cómo suena. A ver, ¿cuál de los dos cantaba bajito para que no se le oiga? ¿Qué sabes de mí? Vamos, alcalde, hey. Ya sé que a ti te gusta presumir. Decirle a los amigos que... I no. Muy bien. Ahora, ahora, ahora. Ahora habéis en subido, venga. Hey. Hombre, Mati. Ventele, ventele, ventele. Ventele, ventele. Ventele, 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 ventele. Ventele, 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 ventele. Claro, ventele, 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 ventele. ¡No se están arruinando! Y ya ves, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, que decirás de mí. Y cuando quieras, cuando quieras Pablo, cuando quieras Pablo, podemos hacer un trío y ya somos como los bichis, bueno, los pichis. Rollo de Madrid. Bueno, hay una cosa que me han contado y es que eres capaz de hablar muy rápido. Sí. Entonces, no, que puedes escoger un tema, no te digo tema, pero escoge el tema que quieras, porque me gustaría saber si tu doble, que esto que le está pasando ahora a tu doble, le está dejando descolocado, si tu doble está a la altura, a la velocidad de vocalización, etcétera, etcétera. Entonces, ¿es verdad que puedes hablar muy deprisa? Sí. A ver. ¿Quieres que te cante los artículos de la Constitución, por ejemplo? Guau. Por favor. Por favor. Vale. Constitución Española, 17 de diciembre de 1978. Artículo primero. España se constituye un Estado socialismo, democrático y derecho que propuna con la superior ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad, el polinomio político, apartado segundo, la soberanía nacional y el pueblo español, del que mandan todos los poderes del Estado, apartado tercero, la forma política del Estado español, la monarquía parlamentaria, artículo segundo, la Constitución, su fundamental, la indisible unidad de la Nación española, petea como un indisible de todos los españoles, pero reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionales y regiones que la integran, así como la soberanía entre todas ellas. Y acabo con el artículo 5. Y acabo con el artículo 5. La capital del Estado es la Villa de Madrid. ¡Vamos! ¡Qué os parece! ¡Madre mía! ¡Qué impresionante! Por favor, el doble, supongo que si le hacen esta pregunta en la sexta noche o donde vaya, ¿y va usted? ¡Claro! Venga, la Constitución, venga. Lo puedo hacer perfectamente. ¿Quieres que lo haga? Sí. Un elefante se broncea con la braga de una... Un elefante se broncea con la braga de una... Un elefante se broncea con la braga de una... Porque por fin somos europeos. Muy bien. Muy bien, no había odiado. Muy bien. Necesitas un poco más de entrenamiento. Claro, es que estoy chorrando los penaltis. Bueno, Almeida Doble, si tiene usted que ir, que tenemos una cosa más para Almeida. Muchas gracias. Ha sido un placer. Un placer, ¿eh? De verdad. Muchas gracias. Bueno, nos vemos hoy. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Qué hace ahí? ¿Eh? ¿Qué hace? Esperando el autobús. Me tendré que pasar el 68 por aquí. Te has venido foto. ¡Gracias!